Las subidas han dejado en Guatemala a casi 77.000 personas afectadas, 148 evacuados y unos 344 damnificados, al menos también un muerto. Este es el saldo oficial de los daños causados por las precipitaciones en territorio guatemalteco, según la Comisión Nacional para la Reducción de Desastres, CONRED. En Zacatepeques, Guatemala, se registró un derrumbe que obstaculizó por horas el acceso a esa población. CONRED informó que 31 incidentes se han registrado en la actual temporada de lluvias. Recomiendan a la población general atender las indicaciones que las autoridades emitan. En Honduras, en las vueltas de Netapa, la carretera Adalí quedó bloqueada por un derrumbe y necesitó la intervención de maquinaria pesada. Expertos de COPECO están evaluando los estragos que han causado las lluvias en las últimas horas y tratan de identificar las causas de las inundaciones para tomar los correctivos del caso y evitar que las condiciones se empeoren con el avance del invierno. Encontramos que persisten las condiciones lluviosas e inestables, de manera que siempre se deben continuar presentando lluvias y chubascos leves en la mayor parte del territorio nacional. Solo en Guatemala la temporada de lluvias del año pasado dejó al menos 30 personas muertas. Las autoridades están haciendo una alerta para tratar de evitar que este 2018 las lluvias vuelvan a causar estragos. Las autoridades están haciendo una alerta para tratar de evitar que este 2018 las lluvias vuelvan a causar estragos.